El tamaño importa. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Janie Delgado, coach especialista en sexualidad y hoy vamos a hablar de un tema que a muchos de ustedes en algún momento de su vida ha atormentado y es de que sí, el tamaño importa. Y es que en realidad el tamaño importa, pero no para lo que ustedes están pensando. El tamaño importa para elegir la posición sexual que vamos a usar al momento de practicar el acto sexual. Que si tenemos un pene de tamaño promedio o pequeño, debemos usar posiciones donde la penetración sea mucho más directa. En cambio, cuando tenemos un pene grande que a nuestra pareja pueda incomodar, pueda causar alguna incomodidad, debemos usar alguna posición sexual donde la penetración sea un menos directa. Cuando hablamos de placer para dar y generar placer, no necesitamos siquiera un pene. ¿Por qué no necesitamos siquiera un pene? Porque podemos estimularnos y estimular a nuestra pareja sin necesidad de tocarnos el pene o de usar el pene. ¿Qué cómo hacerlo? Pues las mujeres normalmente su punto de excitación es el clítoris y el clítoris está por fuera de la vulva, así que no necesitamos un pene para estimularlo. Lo podemos hacer con nuestra boca, con nuestra lengua, con nuestros dedos y hasta con un juguete sexual. Y si es de vibración, mucho mejor. Así que no olviden pasar por una tienda erótica y obtener alguno de ellos. ¿Qué cuánto mide un pene de tamaño promedio? El promedio del tamaño del pene según muchos estudios realizados alrededor del mundo. Claro está que en algunos países varían, pero se hizo un estudio recopilando información de estudios realizados en cada país y el tamaño es de 13.22 centímetros de largo. Sácate de la cabeza el hecho que hay relación entre más grande, más placer, más pequeño, menos placer, porque en realidad no es así. Si tienes un pene de tamaño pequeño, trata de comunicarle a tu pareja que te sientes inseguro por el hecho de que sientes que tu pene es pequeño. Trabaja más en tu autoestima, trabaja más en el rendimiento porque es mucho más importante la funcionalidad que el tamaño. De nada nos sirve un pene grande con poca funcionalidad, nos sirve mucho más un pene pequeño o de tamaño promedio que funcione correctamente, que mantenga una muy buena erección para satisfacer a su pareja. Espero les haya gustado el video, no olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con las personas que deseen suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a ir subiendo, pasarse por la descripción por un producto de regalo que les dejé seguirme en las redes sociales y si tienen alguna pregunta pueden hacerlo vía correo electrónico o acá debajo en los comentarios. Que tengan un excelente día y vayan a disfrutar de las sensaciones que ofrece su pene.